¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy me encuentro en una parada de bus porque vamos a ir al Rose Todo el mundo dice que la ropa aquí es demasiado económica entonces vamos a ver si sí o si no, si nos vamos de shopping o si solo vamos a lolear un ratito Hoy vamos a montar en bus porque no hemos montado en un bus en Miami claramente lo tenemos que hacer y porque el servicio es muy bueno realmente es muy bueno, es muy económico a comparación como de que tú estés cogiendo Uber todo el tiempo y aparte de todo algo súper interesante es que tú miras en Maps y te dice ¡Ay! El bus llega en 2 minutos, en 3 minutos y te va avisando como cada estación me pareció super play Ahora sí, acompáñame a montar en bus en Miami Ya, voy en el bus y la verdad es demasiado cómodo o sea, no me refiero como tanto a las sillas aunque también están bien pero afuera está haciendo demasiado calor y acá está súper fresco está fresco frío está super play es amplio, no está sucio está bien bacán y llega rápido relativamente la pasé bien en el bus fue rápido fue demasiado fresco fue una buena experiencia para compartir en bus ahora vamos al Ross y como pueden ver detrás de mí ya llegamos al Ross estoy súper emocionada porque yo sé que me voy a entojar demasiado porque yo sé que hay muchísimos predios y muchas cosas que a todos nos gustan ¡Vamos! Acabo de encontrar un peluchito que es de todo mi gusto vamos a ver vale, 8.99 está súper económico Dios mío me va a tocar comprar otra maleta ¡ay! miren qué bonitos se los juro que si ustedes le llevan esto a la novia y le piden perdón les perdona si no me escriben al interno yo las convenzo hay muchas cositas de bebé ¡ay! no puede ser como ya está la temporada de Halloween esa ¡buajajaja! no puede ser no puede ser miren 3.99 ¡ay! ¡no! ¡qué es espectacular! 5.99 y se siente súper fino miren esos ojos eso es para la sal creo 3.49 Dios mío Dios mío ¿cómo me llevo todo esto? bueno primero que todo miren todo eso todo eso miren estos bebis miren esto eso le recuerda a algo miren estos bebis son lindos por 8.99 Dios mío estoy enamorada y ¡ay! Dios mío no 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 miren esto miren esto esto está súper decoración para Halloween y miremos cuánto cuesta porque está grandecito ¡ay! no tiene el precio no se debe valer por ahí 9 dólares serpiente claramente tu serpiente y miren estos estos serían súper sexys o sea esto sería una noche de pasión atrevida por sólo 3 dólares amigos si ven que uno puede ser apasionado con cosas económicas miren esto sería como para los días más atrevidos por sólo 6 dólares estoy enamorada de Ross estoy enamorada de Ross esta hermosa pijama de Calvin Klein que eso claramente también me sirve a mí esta cuesta amigos normalmente hubiera costado 60 dólares pero como estamos en nuestro hermoso Ross cuesta cuesta sólo 15 dólares wow estoy tan feliz marido por favor ven a mí lo único que me falta con este ¡ay no! ya encontré por favor ¿quién quiere hacer esto conmigo? por favor lo único que me falta para llevarme a eso es alguien que quiera ponerse esto conmigo me falta un marido chicos yo soy muy buena mujer esta camiseta sería para mi próximo marido que claramente va a ser narco mentiras y le pondré esta camisa y cantaremos en nuestra AMG juntos a todo volumen nuestros corridones por el precio de 13 dólares yo sé que mi marido me va a amar yo lo sé yo lo voy a vestir exquisito con Ross ¿será que mi destino es estar con un narco brilloso? no lo sé sólo 13 dólares me lo dirán y como mi marido tiene que tener los pantalones bien puestos esta está bien hermosa miren qué color tan lindo es Levis creo que se pronuncia así 40 dólares pues 36 redondiéndolo claramente pero como estamos nuestro glorioso Ross vale 13 dólares amigos para que se pongan bien esos pantalones y claramente como mi marido va a mantener viajando conmigo todo el tiempo y de pronto nos vamos sea a la nieve o algo le voy a escoger ay miren ese qué hermosura se ve romántico vamos a ver cuánto cuesta este este vale ay pero no está el coso de Ross así miren este vale 40 dólares pero en Ross vale 13 dólares compra con Sophie este también está este miren para que se te vean tus pulmones no sé costillas no lo sé qué es eso pero vale sólo 15 dólares oh my god me encontré este hermosísimo buzo de cara cortada y miren qué espectáculo está realmente todo muy económico porque pues aquí sale como la mitad de lo que uno lo compra por ejemplo este que les estoy mostrando vale 17 dólares está muy bonito y es de muy buena calidad y este es para las personas que dicen que yo soy una santa paloma pues sí amigos lo soy miren este sería mi buzo perfecto este hermoso buzo cuesta 13 dólares súper económico realmente los precios son muy económicos y pues por lo que he visto la gente viene compra los zapatos de 20 30 dólares y los puede vender al doble al triple por mercado libre por encargos y la verdad es un súper buen negocio porque son de muy buena calidad y no son nada costosos no vayas a llorar por favor esta espuma vale 40 dólares que realmente no es costoso porque si tú te vas a puma no creo que valga ay pues no creo que valgan 40 dólares miren todo es original y estos Guess que están espectaculares ustedes saben que Guess es una marca demasiado costosa valen 25 dólares 24.99 están espectaculares espectaculares y se ven se ven finos se ven originales mira pues miren la conversión en peso colombiano sería más o menos 100 mil pesos no lo sé más o menos y los pueden vender por 400 300 más costosos está muy está muy bueno el precio no vayas a llorar no vayas a llorar que me asusto por favor te lo estoy diciendo de corazón sin llorar sin llorar sin llorar hay demasiado tipo de variedades hay un montón no 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 hay para todo tipo chiquiticos grandes abuelitos tíos primos también hay como calzoncitos y miren son de Tommy y valen solo 18 dólares wow espectacular ahora sí la parte que más os gusta miren chequen chequen por solo 30 dólares oh my god no no mi salario mis ahorros miren que bonito 37 dólares no no que 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 si tú me ves caminando por por solo 30 dólares dios mío que empeño dios mío con todos me lucen no ustedes que dicen vamos a ver más cositas una de las partes más importantes para las mujeres es nuestro skin care y la verdad aquí puedes encontrar un montón de cosas y la verdad es un súper buen precio pues considero que sí miren esta variedad de Paris Hilton por solo 6 dólares y son muchos dios mío miren what necesito en mi vida cuesta 6 con 49 dios mío voy a empeñar mi celular bye hay demasiados tipos de maquillaje de lipstick de gloss ay dios mío para cuidarse la carita no dice el precio que es eso no tengo ni idea ya no me cuido tanto la cara eso es aceite para el pelo por 7 dólares realmente tienen muy buenos parecios para absolutamente todo miren estos son parchecitos para los barritos que nos salen por solo 4 dólares está súper bien amigos y me tengo que salir de acá obligatoriamente porque si no de acá no me sacan y obviamente tenemos que hacer la tragación del día de hoy en un restaurante mexicano hoy quisiera probar como algo diferente entonces vamos a terminar esta parte del video y nos vamos para un restaurante mexicano vamos ya estamos en Benito Juárez que nos invitaron a comer algo delicioso miren como se ve la entrada de super linda y desde acá se pueden escuchar los súper corridones que son súper característicos de esta cultura tan hermosa entonces vamos a ver qué tal nos parecen los platos los precios y se los estaré enseñando vamos hola si es que quieres o cómprate una daga bueno ya estamos aquí adentro está súper bonito decorado la música está espectacular también pero miren hay jalapeños hay ribidita hay un arbolito hay como el estilo de la Catrina que siempre como encontramos en esta cultura y también cabe destacar que el menú está súper bonito o sea tú lo ves así es como si fuera una revista bueno aquí están como todos los juguitos hay uno que se llama Benito Juárez que vale 6 dólares hay jugos hay picante michelado con tajín limón y jugo picante bueno miremos acá hay vinos también los aperitivos pueden ser tortillas flautas esquites molcajete ese no lo había escuchado miren con aguacate chicharrón bueno miremos quesita tacos quesitos con tacos claramente quesito gobernador miren los precios estaban súper bien 16, 20 dólares 16, 20 dólares bueno también hay tacos de pescado tacos veracruzano al pastor hay enchiladas hay con birria me gusta mucho la birria quesita tacos también hay nachos hay burritos miren los precios son bien 10 dólares 12 dólares 18 dólares burrito regalo de dios y aparte de todo tiene nombres muy bonitos burritos vegetarianos cheese quesadilla enchiladas miren que delicia se ve esta enchilada vale 24 dólares está súper bien hay una de 29 debe ser gigante enchirritos miren también hay fajitas bueno miren las entradas sampler de aquí de Benito Juárez entradas miren se ven todas se ven muy grandes miren lo que les digo esto parece una revista hay de todo también hay bowl hay ensaladas hay pizza también hay pizza de aguacate hawaiana de queso ranchera de chicharrón hay carnes de verdad que hay una muy grande variedad miren yo me quería pedir algo de acá porque estaba antojada como de un postrecito entonces hay de tres leches hay de napoleón palichurros palichurros con helado todo se ven muy deliciosos también puedes pedir aparte como varias cositas y miren que los precios como las adiciones está súper bien vamos a ver qué postrecito delicioso me pido vamos a ver bueno y aquí nos están diciendo que ellos traen la coca cola de México porque dicen que sabe diferente la verdad yo soy súper amante de la coca cola entonces yo la vas a pues me vas a ver delicioso en cualquier lugar del mundo muchachos no tomen tanta coca cola por favor llegaron mis deliciosos hermosos y crocantes bueno no sé si crocantes palichurros con nutella heladito vamos a probarlo a ver qué tal me puse el micrófono acá porque esto va a estar muy sabroso y toda mi atención tiene que estar acá miren qué delicioso vamos a coger uno huele muy rico vamos a echarle me va a dar un coma diabético claro que sí pero esto lo vale cheers vamos a probarlo ahora con helado helado y nutella más nutella cheers ¿por qué no pasarlo con un poquito de coca cola? qué delicia en Colombia claro que hay como churros se venden como más delgaditos y en una bolsita no sé si en México sea así pero si los conocía pero nunca había como escuchado esta combinación con heladito y nutella de verdad que sabrosísima me encantó quiero aclarar pues que ahora y cuando el médico solo se lo comen así como al parecer no los comemos también en Colombia solo así pero no sé si así de gorditos en Colombia son súper delgaditos la nutella y el heladito si es como por añadirle algo especial aquí en este plato bueno amigos y hoy terminamos un día más con la barriguita contenta porque estuvo delicioso este postre de hoy y pues muy buena recomendación dejo aquí porque estuvo delicioso todo y la atención excelente lugar hermoso bueno chicos espero que les haya gustado este video que se suscriban que le den like y comenten y eso es todo chicos bye